Bueno, para hacer los de la administración de los colegios de los colegios, podemos ya ir a crear con un presupuesto para ir aumentando el conocimiento más rápido extraño, nada más que no saben no saben dónde aplicarlo. Este tema, que me acuerdo que es el tema 4, para que se diga quién es diferente. Estamos en la situación entre los recursos que nos marcan los fundamentales. El número uno, nos dice, para los que no se les gusta leer, conocer y construir estos tiempos para que en inglés vean estamos analizando español, pero aquí dije, la práctica de calidad de las que nos manejaban estos lugares, el principio del tema. Voy volviendo aquí al inglés, pasándolo en la mano conciencia, igual que con el ejemplo de la mente del cielo. En fin, la pregunta que me propongo que es el tema de la experiencia en el sexo, aunque se les compara a mí. Cada tema, hay dos veces que se les ha repostar, el instituto ha asistido, estaba donde los compañeros que han pasado a mí. Este tema 4, como el sexo, es una 4. La primera que nos dio un problema de humanidad es la siguiente, la producción de un sexo inglés al español. Las campañas que proponen como un tipo, entre hasta a veces, el tema 4, ¿eh? Ustedes suponen que los niños ya deben de generar el sexo inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los niños se van a dar cuenta de que algunos funcionan los funcionan, los funcionan de una manera o de otra, y ellos lo hacen muy distintos, un poco mal formados, pero no logran hacer. Lo que la necesidad aquí es ver, como este texto que aparentemente es el mismo, tiene diferentes formas de estructurarlo. Por último, otra de las, una vecina que nos intercina aquí es todo quien se manejaba en la escuela de la escuela de la escuela, la de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, que es la voluntad. Nuestra función es que comienza la estructuración de los casos, para después ya al texto que vamos a realizar. En este caso, las mujeres de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, tiene, el texto de la robótica, los posibles obstáculos que nos enfrentamos en este programa es uno, no contar con los equipos de conjunto en las escuelas, un internet, porque todos los maestros chileanos por no tener equipo de conjunto en las escuelas sino tener internet, maestros, estos maestros que nos representan todos los que el estado y toda la nación no confían en tanto lo mismo, no hay otras opciones dos, no saber que somos dos maestros, ¿qué pasó? yo soy de especialidad de matemáticas, ya que tengo especialidad de español, y los tipos de especialidad de inglés hay dos maestros, hay igual que es verdad, yo creo que es un grado igual, a ellos nos va a pasar lo mismo, los dos maestros son las palabras que son muy muy similares del ingreso y el español, lo de fecha de los cánceres de los ámbitos que tienen que tener datos, no es que no tienen ninguna noticia, sabemos que apenas de nuevo, los nuevos cánceres que se llaman, están en miedas pesadas, a países pre-colar, o de especialidad de los niños, saben, saben de la primaria cinta de ustedes, pero dicen que si es primaria de para, por cosa mística de los ingleses, es importante, a que el señor Maldonado es un tipo de tránsito. Y el otro, lo más importante de todos, y que creo que he gustado a mí de ustedes, de no saber tratar el escenario inglés, español, y si ustedes van a usar el escenario inglés, español, lo van a usar el escenario español, lo van a usar a veces, humanidades, etc. sin un nuevo tema, que es una solución de manifestación, las condiciones de mamá, pero la edición de las mujeres, en realidad, es algo que nos parece que un hombre es un hombre, ¿eh? Y si dijo que cuando nosotros debemos a trabajar bien, la tecnología es la que nos quedó de datos, y es cierto, antes que acaban la secundación de las familias de la familia, que se se llevarà a partir de las familias de los amigas, que se van a buscar un país de los ámbitos, de los ámbitos, de los ámbitos, de los ámbitos, de los núcleos, a una mayoría de las personas que han llegado a una mayoría de las personas que han llegado. Ahora, fíjense que nosotros, ya que habla, trabajamos, nos vamos dando cuenta que las posiciones sustancias serían en cuanto a ser tratados de colaboración de los ciudadanos, ya no comprender lo que es, ellos leen, leen. Pero a la hora de que vamos a reflexionar, ahorita que nos vamos a calificar, ahorita, ahorita que nos vamos a calificar lectura, aquí nos vamos a aplicar el examen, nos van a aplicar el examen de clase, nos van a aplicar el examen de... Entonces, yo estaba trabajando en el examen, siempre estoy trabajando, preparando la materia español, preparando la materia y así hasta que enseñan todos los días a los niños.